Ay, no se de que lado va a venir, que no venga Madreo, weón Jeje, me esta esperando Ay No tengo pares Aaaaaaaaaaah Me voy a mulear Ay Uuu, no se porque no me pegó Conchatumara que se me mueve la tula, weón Jejeje En la ritura, weón Uuu, Conchatumara, weón peligrosa Se me va a empezar a defender el culiao, man ¿Está estoy bien? ¿Para un solo motorcillo? Si, veniendo por mi culiao, weón ¿Como tanto? Corre, reparen todo, weón Por favor, weón Aaaaaaaaaaah Conchatumarre Heeeh Oh, oh Oh mi corazón, weón Mi corazón ¿Cómo no puedo creerlo, weón? Aaaaaaah Conchatumarre El hijo de perra me asustó toda la partida, güey. Concha tu madre, güeyón. Uy, estoy pa'l pico. Está cerca, está cerca. Uy, concha tu madre. Ay, este me quiere matar. Se muere por buen, vale. Vamos a agarrarse, güey, güey. Oh, concha tu madre, qué susto, güeyón.